¡Miren eso! ¡La atracción de calabozos y dragones! ¡Es fabuloso! ¡No es para tanto! ¡Esto no me gusta! ¡¿Qué sucede?! ¿Dónde estamos? ¡Cuidado! ¡Tú serás el arquero! ¡El bárbaro, los magos, el caballero y la acróbata! ¿Quién era ese? ¡Ese era Banger, la fuerza del mal! ¡Yo soy el amo del calabozo! ¡Sugí en el reino de los calabozos y dragones! ¡Hoy presentamos el Valle de los Unicornios! ¡Ay! ¿Qué, Umi? ¿Qué? ¡Ah! No es nada. Se asustó con su propia sombra. ¡Eso fue! ¡Ah! ¡Umi, regresa! ¡Ey! ¡Esperen a que saque esta piedra de mi bota! ¡Déjala ahí! ¡Así no solo la tendrás en la cabeza! ¡Ya basta! ¡Tráiganlo! ¡Otra un unicornio! ¡Vengan por acá! ¡Miren! ¡Un unicornio! Y está en dificultades. Ya verá ese gran culón. ¡Mira, Uni! Presto, esto es una tontería. Así será mucho mejor. Oigan, ¿dónde está Uni? No lo sé, pero ayudemos a ese. ¿Vieron eso? ¡No! ¡Qué lástima! Eres muy joven aún para emplear tus poderes. Eres demasiado pequeño. Lo que hagas será inútil. ¡Vengan todos! ¡Estén listos! ¡Los tenemos! ¿Los tenemos? ¿Qué los habrá asustado? Es evidente, Sheila. Huyeron al ver mi gran fuerza y mi poderosa arma, lógicamente. Huyeron al ver tu cara de bobo. Un momento, ¿dónde está Uni? Los lobos deben haberse lo llevado... ...hacia el bosque. Entonces, vamos a buscarlo. Se fue por aquí, se fue por allá. ¿Por qué diablos? A mí nunca me toman en cuenta. ¡Ay, no! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos para allá! Es inútil. Solo puedes teletransportarte una vez al día. ¡Maldífico! Tus amigos vienen hacia acá. ¡Ah, olvídenlo! Yo no voy a arriesgarme para salvar a esa tonta. ¿Qué dijiste, Eric? Ya basta de riñas. Eric no nos quiere ayudar a... ¿Eh? El amo del calabozo. Díganos quién es ese hombre. ¿Quién sabe? Pero se llevó a Uni. Es el mago Kele. Cuidado con él. Es muy poderoso y malvado. Este enano no nos confundirá más con sus acertijos. Voy a escribir todo lo que diga desde ahora. ¿Y ese enorme unicornio? Era Silverman. El jefe de la última manada. ¿Pero desapareció? Su cuerno mágico le da el poder... ...de teletransportarse igual que todos. El destino de uno será el de todos. Ya lo tengo. El mágico final... ...no, no. El portacuernos... ...no, no, no. El teléfono será de todos... ...no, no está bien. Amo del calabozo. Podría repetir... ¡Oh, no! Se fue. Y deja un teleproblema. ¿Ah, sí? Entonces a la carga. Se me ocurre una gran idea. Ay, sí, Hank tiene una gran idea. Oigan, esperen, ¡no! Oigan, eso no es justo. Yo estoy... Sigue empujando. No creo que nos haya visto. Son unos tontos. Ya, ya, calma. Muy pronto llegaremos. No te preocupes, Bobby. Está bien. Sí, pero... ...¿a dónde lo lleva? No te preocupes, Bobby. ¡No te preocupes! Y ahora tú me darás poder. Dame tan solo el poder de la teletransportación. El poder que más he ambicionado. Me darás una parte de él y todo será mío. Todos, todos me temerán. Banger se rendirá ante mí. Caerá a mis pies. ¿Quiere desafiar a Banger? Pero, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Sí, muy loco. Y tiene a Unix. Retírense y bajemos antes de que... ¡Corran, deprisa! ¡Corran, deprisa! Encontraré el valle secreto de los unicornios y los cuernos serán míos. Con ellos todo el poder, todo el poder, ¡yo seré el amo! ¡Fuish! 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 ¡Uni! Dime qué te hizo. ¡Odino! Un hechizo lo protege. ¡Viene el cuerno de Uni! Quédate con Uni. Liberaré a los demás. ¿Dejamos que se quede así? Sí, que se quede así. Estaríamos muy a gusto sin él, Diana. De todos los castigos, este es... ¡Berick! ¡Cállate! ¿Qué fue eso? Veamos. No les haremos daño. ¡Más unicornios! Una manada. Pobrecitos, les quito los cuernos Kelex. Y a los demás también se los quitará tan pronto como encuentre el valle de los unicornios. Nosotros intentaremos llegar antes. ¡No! Yo no me iré sin ayudar a Uni. Bobby, tal vez esta sea la forma de hacerlo. El amo del calabozo dijo... El destino de uno será el de todos. Es cierto. Quizá tengan razón. Ellos podrían conducirnos hasta el valle de los unicornios. Aquí vamos. En marcha. Vamos, entremos a la cascada. Miren, se abrió un cúnel. Llegamos. Ahí está. El valle de los unicornios. Juni, ¿puedes caer? ¿A dónde vas? Calma, no te haremos daño. Mira qué agradecido. Después de lo que hicimos por él. No se muevan. Miren quién está allá arriba. Es Kelex. Gracias. Yo sabía que los traerían aquí. Ahora los tres serán míos. Los protegeré. Vamos, Uni. Estoy bien. ¿Y quién crees que nos salvó? ¡Eric! ¿Y por qué te cuesta tanto creerlo? Amo del calabozo. Ah, pues porque Eric no hace más que quejarse. ¿Quién iba a pensar que lo haría? La gente puede cambiar. Y tu peor enemigo puede convertirse en tu aliado. ¿Lo estás apuntando, caballero? Te diré lo que hay que apuntar. ¡Sáquenme de aquí! Ahí está. Seguramente Kelex ya llegó. ¡Rápido! Sí, y pronto será más poderoso que no soy... Oigan. ¡Pero si yo soy un genio! Ah, un genio. Pues ojalá saques algo de ese sombrero que sirva, amiguito. Muchachos, pongan atención y escuchen bien mi plan. El amo del calabozo dijo... El mejor aliado es el enemigo. Y nuestro enemigo es Banger. Le diré que venga. ¿Qué dices? ¡No! ¡No, no, no, Preston! ¡No lo hagas! Seguramente interpretaste mal el acertijo. ¡No lo hagas! Te equivocas, Eric. ¡Abra, cabanger! ¡Que aparezca Banger! Bien, ya está. No tardará en llegar hasta aquí. ¿Dónde están, amigos? ¿Amigos? ¡Ay, ay! ¿Qué haces aquí, intruso? Serás castigado por haber venido. ¡No, no, no! Espera, yo vine a ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Qué clase de trampa es esta? No es ninguna trampa. Debes detener a Kellek. Ha robado los cuernos de los unicornios. Y dice que será más poderoso que tú. ¡Calla! Dices Kellek. Él nunca podrá ser más poderoso que yo. ¡Y ahora te toca a ti! ¡Otra vez! Esto es peor que el plan de preso. Por cierto, ¿a dónde habrá ido? ¡Calla y aúlla! ¡Ahora! Tranquilo. ¿Y qué es lo que se supone que lograremos con esto? Debemos ayudar a Silverman. Tal vez podamos liberarlo de Kellek. Sí, o tal vez Kellek nos descubra. ¡Ya los descubrí! Lo siento, Hank. Lo intentamos. Fue un buen trabajo. Y también el último. Ahora me desharé de ustedes. ¡Vengan! Adivinen a dónde fui. ¡Cuidado, Presto! Oye, ¿cómo hiciste eso, Presto? Pues, él lo hizo. ¡Manger! Eh, perdona que me entrometa, Kellek. Está bien. ¿Está bien qué? Está bien, señor amo. Eso está mejor. Te agradezco, Kellek. Por guardar también los cuernos de unicornio. ¡Para mí! ¡Kellek! ¡Kellek, quita el hechizo! ¡Kellek! Ahora amo. ¡Benger se está enfadando! ¡Quita el hechizo! Está bien, amo. Los cuernos y todo su poder son míos. Y yo seré tu amo, Benger. ¡Ah! ¡Ah! ¡Huyamos mientras pelean! No podemos. Ellos necesitan recuperar sus cuernos y los vamos a ayudar ahora. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a recuperarlos? ¡Con magia! ¡Habra cavernos! ¡Que aparezcan los cuernos! ¡Ah! Creo que necesito un poco de concentración para poder hacerlo. ¡Qué tonto eres! ¿No recuerdas cómo iba el acertijo? Hay que hacerlo rápido. El destino de uno será el de todos. Intenta aprendértelo. ¡Hey, Presto! Creo que el señor sabe lo todo. Tienes razón. Está bien. ¡Habra caruni! ¡Su cuerno para uni! ¡Miren eso! ¡Uni, escucha! ¡El castillo se hunde! ¡Claro! ¡Qué le calcí! ¡Ah! Desaparecido. Ahora los unicornios serán peros. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Es Quase! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Pueden teletransportarnos! ¡Oh! ¡Eso parece ser el fin de Kellek y Benjer! ¡Oh! ¡El de Benjer aún no! ¡Bien! 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 Bueno, al fin tenemos a un unicornio feliz. ¡Sí! ¡Pero mira a Bobby! ¡Está llorando! ¡Bobby, vámonos! ¡Debemos hallar el camino a casa! ¡No! ¡No me iré sin uni! ¿Y si quiere quedarse aquí? ¿Eh? ¡Yo quiero a uni! ¡Tiene que venir! ¡Es hora de irnos, muchachos! Cielos, ¿tú crees que uni decida quedar sin... ¡Preso! ¡Espérenme! ¡Quietos, quietos! Dije que más allá, ¿no entiendes? ¡Chila! ¡Eso es tu culpa! ¿Por qué tenías que traer a estos cachorros? El amo del calabozo dijo que serían guardianes del valle. ¿Qué hago si quieren jugar? ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Olly! ¡Olly! ¡Dónde te necesitaría! ¿Te sientes bien? ¿Romeas? Nunca me sentí mejor en mi vida. Bobby, ¿te ayudamos? ¡No, gracias! ¡No pesas! ¡Oye! ¡Me sacas un ojo! Bueno, te lo mereces, Eric. ¡Marco! ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Dragón!